Para recordar a los miles de inocentes que han muerto por la guerra contra los narcotraficantes, las autoridades mexicanas le rindieron un homenaje. Para que sus muertes no queden en el olvido, el gobierno capitalino inauguró un enorme monumento en honor a las víctimas de la sangrienta guerra contra los cárteles de la droga en México. El memorial se divide en varias secciones de hierro que ofrece poemas y citas para recordar a estos inocentes que cayeron por las balas asesinas de los narcotraficantes. Según las autoridades, con este acto simbólico se pretende generar conciencia entre la población para que apoyen la lucha del gobierno en contra del crimen organizado.